Hemos podido llegar ahí con los otros rivales, era importante no perder tiempo con ellos, algunos bonificaron, pero la intención también era poderle sacar más tiempo a Tom. No ha sido el que realmente esperábamos, pero algo hemos podido coger y mañana pues cada uno a tope y a ver qué sale. Sí, estoy contento con la mesa, quería hacer algo, tomar un poco tiempo con Tom, me gustaría tomar más tiempo, quizás no es suficiente antes del tiempo, pero todos jugaremos todas nuestras cartas en el tiempo mañana.